Hola a todos, hoy vamos a hablar de los planes de progreso personal, también llamados planes de acción individuales. Prácticamente todos los formadores del mundo proponemos al final de las sesiones que los participantes establezcan un plan de progreso personal, que defina su compromiso con aquellos aspectos de la formación que van a aplicar en su puesto de trabajo. Desgraciadamente, esos planes a menudo no se llegan a poner en marcha, por eso hoy vamos a insistir en cómo elaborar un plan de progreso personal que funcione. Hay muchos otros ámbitos en los que podemos aplicar también planes de progreso personal, como las entrevistas de gestión del desempeño, cuando recibimos feedback o ante problemas en nuestro desempeño. Hay cuatro aspectos que nunca deben faltar en un plan de progreso personal. Uno, el objetivo o reto a alcanzar. Dos, cómo vamos a alcanzarlo, es decir, todo aquello que vamos a realizar para conseguirlo, incluyendo las personas que nos van a ayudar, el calendario o los recursos con los que contamos. A este punto también se le suele denominar seguimiento. Tres, el indicador, es decir, qué es lo que nos va a decir que estamos alcanzando el objetivo. Cuarto, el beneficio o impacto positivo en alcanzarlo, para la persona, para su equipo o para la organización en general. Pero lo más importante, antes de nada, acordaos de que el plan de progreso personal es el medio, no el fin. Que lo más importante de todo, todo, es que el plan sea un compromiso propio con nuestro desarrollo profesional y nuestra organización. Lo mejor es que trabajemos con un ejemplo. Imagina que eres un manager de un equipo de animadores de un complejo hotelero. Un objetivo o reto de mejora para uno de sus miembros podría ser elaborar las rutinas de ejercicio matinales más apropiadas para cada colectivo. Mayores, niños, jóvenes... Si lo dejamos ahí, será difícil hacerlo realidad. Así que completemos el plan. Debemos establecer un seguimiento adecuado que lo haga realidad. Por ejemplo, establecer una reunión en esa misma semana con dos de los monitores más experimentados de la cadena, que le provean de ideas y experiencias. Realización de una certificación online de dos semanas de duración sobre dirección de actividades y animación de grupos en hoteles. Preparación de nuevas rutinas para dos de los grupos matinales al finalizar esa certificación. Supervisar semanalmente por parte de su manager en una reunión conjunta los viernes sobre si se está aceptando éxito o no. Y finalmente, valoración de la acogida de las rutinas un mes después del comienzo de los grupos y comparación con las valoraciones de otros monitores. En este caso podríamos utilizar la valoración mediante cuestionarios de los participantes en los grupos. También podemos utilizar otro tipo de indicadores más cualitativos, como la valoración de un compañero más experto o los comentarios de los participantes al finalizar la sesión. En este caso concreto, la mejora individual sin duda redundará en el en la satisfacción general de los residentes y en otros aspectos más a corto plazo, como la participación de los mismos residentes en las actividades propias del complejo hotelero en vez de buscar actividades fuera de ellos. En general, los beneficios pueden provenir de mayores ingresos para la organización, reducción de costes, mejora en plazos, satisfacción de los clientes, fidelización de los clientes, cumplimiento del proceso, reducción de incidencias o calidad del producto final, entre otros. Recuerda que el beneficio es el elemento más motivador que compone nuestro plan de progreso personal.